Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en, como veis, la sesión del miércoles 18 de marzo de cuarto de la ESO, de los dos grupos de cuarto de la ESO. Haremos mañana, si eso, si tenéis alguna duda y tal, como llevamos tres clases, mañana ya sería para alguna duda que podamos hacer incluso un directo como el de, como uno que estuve haciendo anoche. Estoy aquí, no creáis que me escondí. Os pondré debajo ayer, perdón, debajo de este vídeo, el intento de ayer de hacer un directo desde YouTube, que salió, bueno, prácticamente bien. Entonces, bueno, si queréis la semana que viene, podemos aclarar dudas de lo que vayamos viendo estos días. Mañana, si os parece, podemos también subir un vídeo sobre lo que se da oferta, la demanda de trabajo. Y, bueno, será la forma en la que iremos trabajando durante este tiempo de cuarentena, que esperemos no se agarren mucho, ¿no? Lo que sí os pido yo es que, bueno, vayáis avisándoos unos a otros de que estamos trabajando online y que, bueno, pues, las instituciones que haya, sabéis que las podéis poner debajo del canal, ¿no? Como veis aquí, bueno, pues, hoy empezamos con el tema nueve, que es el mercado de trabajo. Ya hicimos una introducción ayer de lo que era el mercado de trabajo. Decíamos que era un mercado normal, de una copa de oferta y una copa de demanda. Lo que pasa es que la oferta de trabajo, mucha gente cree que son las empresas que la hacen. Y la empresa lo que hace es contratar mano de obra, o sea, demanda a trabajadores, ¿no? Ofrezco esto de trabajo, pero lo que es el mercado de trabajo es demanda a trabajadores. Quienes ofrecemos el paso de trabajo somos nosotros. Por eso, aquí veis donde trae el tema nueve, el mercado de trabajo. Vamos a ponerlo para escribir. Bueno, pues, aquí veis el tema nueve, el mercado de trabajo, pues, donde trae mercado de trabajo y sus componentes, pues, lo que nos va a trabajar, o sobre lo que vamos a hablar, y es sobre lo que se llama la oferta de trabajo, que veremos la curva, las características especiales de la curva, bueno, pues, mañana o en la sesión de la semana que viene. Aquí lo que vamos a ver, pues, son cuando se dice la población activa, la población pasiva, la población ocupada, bueno, pues, es lo que vamos a dejar muy claro, ¿no? Para cuando nos hablen en los telediarios, o lo leamos, o nos comenten algo sobre ello, tener ya una cierta idea de lo que es cada cosa, ¿no? La población de trabajar son aquellas personas que tienen entre más de 16 años, pues, hasta que se jubilen, o hasta, digamos, ¿no? Y esta población, bueno, pues, podemos hablar de que hay una población activa, dentro de una población activa, y una población inactiva, que veremos luego. La población activa es aquella que está en edad de trabajar, y además busca trabajo o está trabajando, ¿no? Lo de buscar trabajo, o está trabajando, y evidentemente algo claro, ¿no? Tienes trabajo, estás ocupado, pero, ¿cómo se sabe si una persona está buscando o no está buscando trabajo? Bueno, pues, así, ahí, tanto, les encuestes de población activa, como les de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y tal, pues, tienen algunas formas de definir, puede ser ir a entrevistas de trabajo, mandar currículums, preguntar, bueno, pues, de una forma un poquito inflexible de decir, si una persona está inactivo o no es tan activo, ¿no? No es tan activo, como veremos luego, pues, por ejemplo, los estudiantes, o gente que tenga ciertas discapacidades, o demás, ¿no? Dentro de la población activa, pues, está la población ocupada, que es la que está trabajando actualmente, y luego está la población desempleada, que es la que está en el PAN, ¿no? Esta población ocupada, bueno, pues, no todo el mundo es igual, hay distintos tipos de trabajo, hay lo que se llaman ocupaciones a tiempo parcial, hay ocupaciones a tiempo completo, hay ocupaciones, hay trabajos de gran seguridad, de poca seguridad, etc., ¿no? Pero, la clasificación, cuando queremos hablar de población activa, son todas las personas que están en el HACI de trabajar y buscan trabajo, y entre ellos están los ocupados, que son los que están trabajando, y luego están los parados, que son aquellas personas que están buscando trabajo, pero, desgraciadamente, no lo encuentran, ¿no? En Gergal, pues, ahí veremos cuando tratemos lo que se llama las características o los grupos de desempleados sociales más importantes dentro de la economía, hay determinados grupos, como son los de las mujeres, o de los jóvenes, que son especialmente proclives a caer en el desempleo, ¿no? Y también las personas con baja cualificación, pero eso lo veremos en otro HACI, ¿no? Y luego está la población inactiva, que es aquella población que tiene más de 16 años, también, pero que por cualquier razón no está buscando trabajo o no está considerado como buscador de trabajo. Por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Antiguamente había gente que estaba estudiando y se apuntaba al paro esperando que cobrara cualquier tipo de prestación o algo de eso, pero sería algo ilusorio, igualmente, ¿no? Si estás estudiando, estás estudiando y no se te considera como parte de la población inactiva. Lo mismo ocurre con gente que tenga cualquier tipo de discapacidad, con gente que esté jubilados o con el trabajo de las amas de casa, ¿no? Que eso, el trabajo de las amas de casa es algo, el trabajo doméstico, y algo que se lleva mucho tiempo planteándose que debería de introducirse como parte de lo que se llama el Producto Interior Bruto, que en el fondo es lo que genera toda una economía o un país, un país o una economía en un periodo de tiempo, ¿no? Bueno, pues, estipular y valorar lo que genera las amas de casa o los amas de casa en sus trabajos domésticos sería también una importante dotación de valoración eficiente y efectiva para la producción de bruto. El problema sería cómo lo valoramos, ¿no? Pero la población inactiva son esas personas que, estando en el edad de trabajar y pudiéndose activos, por cualquier razón, no están considerados como activos, que os digo, estudiantes, gente con cualquier tipo de discapacidad o el tema de los trabajadores de casa, ¿no? La gente que trabaja más. Una vez que hablamos de esto, vamos a ver lo que se llaman tasas. Las tasas son formas de medir, pues, una determinada magnitud, una determinada variante, un determinado valor, y generalmente en economía y en el mercado de trabajo se habla de tres tasas, ¿no? Sobre todo de estos dos primeres. Hay gente que habla de esta también, que la veremos luego aquí abajo. Y hay otro más importante que, bueno, pues, sería la tasa de ocupación, pues, no en tiempo parcial, sino a tiempo completo, por ejemplo. Entonces, aquí hay, como os digo, determinadas tasas, ¿no? La principal y la tasa de actividad, que es la población activa partido de la población total y por cien, porque hay un porcentaje, ¿no? Si dice la población activa española es de un 69%, bueno, pues, quiere decir que el conciente entre la población activa y la población total por cien es 69%, ¿no? La población total, sabéis que son unos 47 millones de habitantes, pues, si ese 69% sería la población, la tasa de actividad, perdón, ese sería fácil de determinar cuál es la población activa, ¿no? Luego tenemos la población o la tasa de paro. La tasa de paro está relacionada con la gente que está en el desempleo, ¿no? Y es el conciente, como veis aquí también, entre el total de parados, la población parada, y el total de activos de un país. Recordad que los activos son aquellas personas que bien estarán trabajando o están desempleados, pero están buscando trabajo, ¿no? Y luego tenemos la tasa de ocupación, que la tasa de ocupación es muy importante, y muy pocas veces se habla de ella, que la gente que está trabajando eficientemente, partido del total de la población del país, la población total del país y el porcentaje. Y como os decía, hay otras tasas que son mucho más comprometidas, que dicen, pues, por ejemplo, las tasas de ocupación en empleos estables, que sería, bueno, pues, si yo quiero hacer, calcular la tasa de ocupación de empleo estable en España, pues, sería, pues, el total de ocupados en este tipo de empleos, partido del total de sumaterio de la población y por cien. Y seguro, seguro, muy seguro, que si esta tasa de ocupación nos sale, por ejemplo, del, pues, vamos a poner el 49%, pues, esta tasa de ocupación seguramente nos va a dar, pues, un 32% o incluso mucho menos. Ya sabéis cómo están los empleos hoy en día, el tipo de remuneraciones, el tipo de contratos precarios, el que trabajes un día y descanses tres desafortunadamente, los ERES, los ERTE, el ERTE, ya sabéis lo que os explico yo si queréis ahora, pues, el ERTE y una situación en la que, como lo que está ocurriendo hoy en día, por una pandemia como la de COVID-19, pues, las empresas hacen unas regulaciones temporales de empleo, no los echen a la calle a los trabajadores para siempre, como sería un ERTE, sino un ERTE sería temporal, de ahí la T, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo que está haciendo el gobierno es evitar que estas cosas ocurran y que las empresas no echen a la gente a la calle, porque, claro, si echen a la gente a la calle, no podemos alimentarnos durante el tiempo que dure esta pandemia desgraciadamente. Lo dicho, el mercado de trabajo es muy importante porque, precisamente, el servicio que estamos analizando es el propio factor trabajo que es el que nosotros, las personas, realizamos o desarrollamos en la economía y cuando existe un exceso de oferta, cuando hay mucha gente que quiere trabajar pero, desgraciadamente, el mercado no asume ese exceso de oferta, pues, se produce el par, ¿no? Población de edad de trabajar, población activa, aquellos que están trabajando o buscan empleo, población ocupada los que están trabajando, desempleados, los que están en el par y que quieren trabajar y por cualquier razón no pueden trabajar, población inactiva son aquellos que estando en edad de trabajar no trabajen bien porque están estudiando y no lo están buscando o porque tienen cualquier tipo de discapacidad o porque están prejubilados o porque, como os digo, están en el trabajo doméstico, ¿no? Y luego, las tasas correspondientes que son elementos que son importantes para verificar y ver cómo funciona y cómo va mejorando la situación de pleno empleo y de una economía. La próxima sesión que hagamos, no sé si la haremos mañana porque ya serían cuatro sesiones esta semana, sería, no sé, la de bien la curva de demanda curva de oferta pero sí que me gustaría que cualquier duda que fuesen saliendo estos casos me la expusieseis debajo de los vídeos y si fuese posible la semana que viene bueno, pues llegar a una hora y hacer una especie de sesión directa en la que vosotros vayáis preguntando después de quizás de haber puesto la oferta o la demanda nada lo dicho esperemos que esta situación de cuarentena dure poco tiempo que seamos lo más serios posible cumpliéndola que no nos volvamos locos todos que aguantemos porque llevo el bien de todos y muchas gracias y hasta la próxima hasta luego ¡Gracias!